Costa Rica, el derecho a vivir en paz. Costa Rica, un país ejemplo de democracia y una nación que declaró la paz al mundo al abolir sus fuerzas armadas desde 1948, ha sido invadida por tropas del ejército de Nicaragua. Tomando ventaja de que la fuerza policial de Costa Rica tiene una limitada capacidad de defensa de sus fronteras y que el país no tiene ninguna capacidad militar ofensiva, el gobierno nicaragüense, por medio de su ejército nacional, invade y ocupa actualmente el territorio de Costa Rica. Estos hechos tienen lugar al sur del río San Juan, frontera norte del país, en el territorio denominado Isla Calero y específicamente en el sector de esta, conocido como Finca Aragón. Una invasión injustificada En el mes de octubre del 2010, el excomandante Edén Pastora, representante del gobierno nicaragüense, inició obras de dragado en el río San Juan. La acción depositó sedimentos en el territorio costarricense y afectó a una zona compuesta por bosques húmedos que constituyen una reserva natural. La isla Calero, que tiene una extensión de 151 kilómetros cuadrados, es un humedal protegido internacionalmente. Esta zona, ecológicamente muy rica por su interacción con el río y la zona marítimo costera, constituye además parte del Corredor Biológico de Mesoamérica y se encuentra protegida por convenciones internacionales sobre medio ambiente. Ante los hechos, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica organizó sobrevuelos en la zona a partir del día 20 de octubre. Así logró documentar mediante fotografías y video la presencia en territorio costarricense de la draga nicaragüense denominada Soberanía. En la draga, se observan militares nicaragüenses. Nicaragua, además de realizar labores de dragado en el río sin haber obtenido el consentimiento de Costa Rica, ha utilizado territorio costarricense como vertedero de desechos. En la tarde del 31 de octubre, durante un nuevo sobrevuelo en la zona de la finca Aragón, se observó colocada la bandera de Nicaragua y soldados armados del ejército nicaragüense. Asimismo, se observaron a distancia presuntos campamentos instalados sobre el depósito de sedimento colocado días atrás en ese territorio costarricense. La isla Calero es territorio costarricense. Estos mapas demuestran que Isla Calero es y ha sido territorio costarricense siempre. Así consta en el Tratado Cañas-Jerez de 1858 y en los laudos Cleveland y Alexander que datan de 1888 y 1898. Esto se comprueba mediante la cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, específicamente con las hojas cartográficas 3448i, ambas actualizadas en el año 1988. Nicaragua y Costa Rica acudieron a la Corte Internacional de la Haya para dirimir el derecho de Costa Rica a navegar comercialmente por el río San Juan. Ante esa Corte Internacional, el gobierno nicaragüense presentó su mapa oficial que reconoce, sin duda, a la isla Calero como territorio costarricense. Así también lo constatan reconocidas instituciones geográficas alrededor del mundo. Costa Rica no pretende en ningún sentido alterar la demarcación fronteriza entre ambos países ni adueñarse de ninguna porción del cauce del río San Juan, al que los instrumentos internacionales vigentes entre ambos países reconocen como de exclusiva soberanía de Nicaragua. Pero este reconocimiento no significa que Costa Rica permita que su territorio al sur y al este de dicho río sea objeto de incursiones por parte de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en clara violación a esos instrumentos jurídicos. Tampoco aceptará alteraciones unilaterales y artificiales de la frontera. Con Google Maps, el gobierno nicaragüense justifica la invasión. Ante la sorpresa generalizada del mundo entero, autoridades nicaragüenses defendieron la utilización del programa Google Maps para justificar su incursión ilegal en territorio costarricense. A estos mapas recurrió el excomandante sandinista Edén Pastora, responsable del dragado por parte del gobierno nicaragüense. Ante esta situación, Daniel Helft, gerente para políticas públicas de Google América Latina, sostuvo en un comunicado de la compañía que le resulta impensable que dos naciones se basen en un producto dirigido a consumidores y empresas para tomar decisiones militares. Este tipo de situaciones requieren obviamente de productos de una precisión extrema, expresó Helft. Aunque es evidente que Google Maps no forma parte del conflicto, el gobierno de Costa Rica ha solicitado oficialmente a Google la rectificación de los mapas. Google, por medio de su representante de Google Latinoamérica, ha reconocido el error a pesar de que el gobierno de Nicaragua oficialmente le ha solicitado a la compañía no rectificar la información errada. Costa Rica, confía en los mecanismos diplomáticos. Fiel a su tradición civilista y de respeto en el derecho internacional, el gobierno costarricense solicitó la intermediación de la Organización de Estados Americanos, OEA. El secretario general, José Miguel Insulza, y su delegación visitaron Costa Rica la noche del viernes 5 de noviembre y la mañana del sábado siguiente, donde fueron recibidos por el canciller René Castro. Los representantes de la OEA sostuvieron un encuentro de trabajo con especialistas y expertos diplomáticos del equipo jurídico de la Cancillería de la República, así como con el ministro de Seguridad, José María Tijerino, y otras instituciones del Estado de Costa Rica, entre ellas el Instituto Geográfico Nacional. Durante la sesión, la delegación costarricense ofreció detalles de la documentación gráfica, audiovisual, cartográfica, geográfica y geodésica, que fundamentan la posición nacional que llevó a denunciar, primero el daño ambiental por los trabajos de dragado en el río San Juan, y luego el ingreso de tropas del Ejército de Nicaragua en violación de la soberanía costarricense. Costa Rica Prudente y fiel a su tradición civilista, ha retirado a su fuerza policial de Isla Calero para evitar confrontaciones armadas, pero confía en la intervención de la OEA y demás instancias internacionales para la resolución de este conflicto. Nuestro país apuesta al diálogo bilateral con Nicaragua, en tanto las tropas nicaragüenses se retiren de territorio nacional cuanto antes. Costa Rica defiende y defenderá siempre su derecho a vivir en paz. Gracias por ver el video.